Ahora no, yo no me quiero defender Dentro de mí me quiero superar Y mis momentos más difíciles Por ti No hay wings y no hay Es cristal clear Yo escucho tu voz Y toda la oscuridad desaparece Cada vez que veo en tus ojos Y tú me hiciste 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 Y yo no entendí Y yo me hiciste Y tú me hiciste Y yo me hiciste I belong to you, belong to me Entraído por senderos libidos You're my fantasy Lo sigues siempre salido You're my fantasy free Con la pasión que me regalas Ahora viviré And I'll never let you go Arras de mi amor y de Dios All the peace that makes me whole Solas yo cabalaré I can feel you in my soul So you're my fantasy free And I'll never let you go You're my fantasy free And I'll never let you go I want you Baby I want you And I thought that you should know that I'm here You're my fantasy free You're my fantasy free You're my fantasy free I belong to you You belong to me You're my fantasy free You're my fantasy free I belong to you You belong to me Ahora yo te siento I will belong forever To you